Arranca Rey Núñez, señoras y señores Categoría de chasis corto Tranquilo, tranquilo, no ha pasado nada, no ha pasado nada, mantengo la calma Estos vehículos justamente están equipados como norma El uso obligatorio de un parachetes especial No ha pasado nada, no se metan por favor, los milones no se metan Ellos están bastante bien Allí los pilotos tienen cinturones de seguridad, tienen los cascos Cuidado Christopher, se va Christopher como copilota Allí viene el orden, el fuerte aplauso para Rey Núñez Ya no creo que continúe el recorrido, vamos a ver que dicen allí Jesús siempre es prevenido Bueno, ya por ese tiempo que empleo allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!